Mañana estamos casi culminando con todo lo que es las refacciones de Capilla de los Álamos. Estamos dando todos los últimos detalles. Estamos haciendo una convocatoria a todas las personas que se quieran acercar. La Capilla de Barrio de los Álamos se encuentra donde está el semáforo de Arcor, hacia la derecha. La van a encontrar fácilmente. Y bueno, estamos esperando que vengan también hermanos a ayudarnos. ¿Qué tipos de actividades se están haciendo en esa capilla para remodelarla? Bueno, va a funcionar nuestro primer ropero de voluntariado, que es el ropero comunitario. Ya tenemos todas las ropas seleccionadas, tenemos los muebles, tenemos que llevar eso allá. También se está dando apoyo escolar y catequesia en los próximos meses. ¿Qué actividades van a hacer mañana para poder hacer este tipo de actividades? Bueno, para mañana hace falta pintar la parte de atrás de la capilla, hace falta realizar algún tipo de dibujo para darle un poco más de vida a la capilla. También acomodar los que son muebles, lijar algunos tablones, poner unos pizarrones, cortina, cuadro. Digamos, lo que es la parte interior de decoración para que los chicos también tengan un ambiente más lindo. Aquellos que quieran ayudar, ¿a qué hora tienen que hacerlo y qué tienen que llevar? Bueno, se tienen que ir a la capilla a las 9 de la mañana. Lo que estamos necesitando es que lleven elementos de limpieza, todo lo que sea taladro, martillo, pala, para poder clavar cuadros, para poder poner cortinas. Y estamos necesitando lijas y también barniz para poder dar alguna decoración a los tablones y sillas que hay ahí. Entonces, todos invitados para hacer una buena obra. Todos invitados a Voluntarios en Camina. Bueno.